El cabo venía con una inflamación ahí en el quinto metatarsiano En el segundo partido tuvo, no sé si lo sabemos bien, es un golpe directo o piso mal Y bueno, y se resistió la zona, ayer él tuvo una junta médica Y bueno, todavía están resolviendo a ver qué van a hacer Si se opera, si no se opera, así que está viendo eso Bueno, pero la idea es por lo menos parar Si, si, por lo menos parar, porque aparte no le hace bien a él, está preocupado Y bueno, parar y ver qué pasa Y después, bueno, Carminini, esta semana le salgan el yeso Y bueno, trabaja la recuperación de movilidad y de fuerza El Api y Pablo Verdun ya están ahí posición ¿El Coco tiene una molestia? El Coco Peda tuvo una molestia en el ligamento lateral interno en la rodilla izquierda Y pero tranquilo, o sea, lo mismo, esperar a ver cómo evoluciona Yo creo que para el partido que viene, por ahí va a estar Pero hay que ir viendo el día a día Yo creo que para el partido que viene, por ahí va a estar